hey que onda mi gente como están el día de hoy voy a compartir con ustedes declaraciones de hugo pérez y mauricio cienfuegos previo al partido contra la selección de honduras que dice el míster hugo pérez y también que dice la leyenda mauricio cienfuegos pero antes nada te invito a que te suscribas al canal porque estaremos transmitiendo ese partido déjame tu like y tu comentario con respecto a cada uno de los temas tocados en este vídeo porque mi gente confirmarles que tanto mayer hill como brian hill podrían ser bajas para el partido contra la selección de honduras pero sobre todo hubo pérez confirmó el caso de brian hill porque es muy probable que su visa no salga a tiempo pero si salga para viajar ante los eeuu porque como muchos saben este lunes 20 de marzo brian hill tuvo actividad con el deporte esto lima su equipo empató a uno brian hill fue titular jugó 78 minutos si no mal recuerdo y se espera que brian hill llegue al salvador este martes y ojalá pueda salir a tiempo su visa para que viaje el miércoles por la mañana pero estaría muy complicado tener a brian hill para el partido contra honduras porque viene jugar con su equipo agarrar un avión para el salvador del salvador para eeuu tendría que hacer un trabajo regenerativo por lo tanto creo que si es 100% confirmado a pesar de que hubo pérez más adelante cuando les compartan las declaraciones de un poco de esperanza si veo bastante complicado que brian hill juegue contra honduras en el caso de mayer hill si le entregan su pasaporte a tiempo con la visa podría viajar este mismo martes para los eeuu podría tener todo el día de mañana y quien quita pueda tener minutos más no sea titular así es que le voy a compartir las declaraciones de hubo pérez y mauricio cienfuegos que opina también mauricio cienfuegos acerca del amistoso contra honduras que piensa ya contra eeuu y muchos temas más así es que a continuación voy a compartir declaraciones del director técnico y su asistente póngale mucha atención grabando con el profesor hugo pérez profe que tal es la llegada que está la avenida a california para el partido de este miércoles frente a honduras bien algo largo la llegada pero pero aquí estamos ya que es lo más importante a ver profe es una nómina importante la que ha llegado eso también hay que decirlo una nómina bastante completa pese a algunas ausencias que no venían siendo prácticamente constantes no en la contenta en la convocatoria sí pero a veces hay cambios son necesarios pero ahorita pienso que los que hemos escogido son los que creo que nos pueden ayudar pero vamos a ver esta semana ya el partido el miércoles y después eeuu que es más importante a ver el profesor completo todos los que han llegado no había ningún problema han llegado tal cual como lo esperaban escenarios de igual manera jugadores del ámbito local todos están aquí excepto reyes que perdió su buena mañana pero ya viene hoy en la tarde de ahí los demás los hermanos y vienen no creo que puedan venir acá al menos que mayor pueda agarrar la visa mañana la estampa no la avisa ya se vendría para acá pero brian creo que llegaría directo a orlando es decir que sólo al momento para este partido frente a honduras estamos hablando de christian hill en cuanto al tema de los tres hermanos sí sí básicamente sí a ver profe qué análisis previo esta selección hondureña que se va enfrentar el miércoles está muy difícil porque acordate que ellos tienen también un partido importante contra el canadá de la nation's league y el último partido que hicieron no estaban todos los internacionales hoy sí vienen entonces eso es bueno para nosotros porque al final tarde o temprano nos tenemos que enfrentar con ellos para lo del mundial profe ha elegido lo mejor porque siempre en la selección siempre deben estar los mejores ha elegido lo mejor digo porque ahora se le ha dado oportunidad a algunos otros jugadores con el tema de juan carlos sargueta por ejemplo hemos elegido los que nosotros pensamos en este momento que que nos pueden ayudar todavía acordate que esto eliminatoria mundial todavía falta un año entonces puede ser que algunos otros puedan venir si los que están aquí no aprovechan esta oportunidad es de aprovechar la oportunidad pero ahorita confiamos en este grupo la base de este grupo hemos estado trabajando en los microciclos y es que se unen los internacionales pues ojalá que podamos juntar a los dos grupos y hacer un buen partido contra eeuu y buen partido ustedes ya lo saben el salvador nosotros nos toca tratar de venir a ir a orlando y sacar el resultado que es ganar para poder clasificar fácilmente en esta lista también hubiese estado cabalceta y jalo osorio no correcto ya me estás tirando otros nombres de ellos que no digo pues porque han sido regulares en sus convocatorias pero hoy están lesionados los hubiese querido tener acá los hubiera querido tener si estuvieran en condición pero no están ahorita y por eso no están y están los que vinieron y ojalá como te digo aproveche no nos podemos quedar de los muchachos siempre llegan con esas ganas con esos sueños con las aspiraciones de poder estar dentro de la selección así que contento y el primer rival Honduras bueno porque traen a todos sus jugadores aparentemente decían que iban a traer una selección b pero hemos visto la nómina y están todos los jugadores y eso es bueno para los muchachos si buena aparte de eso pues nos da chance de poder experimentar algunas cosas que vamos a poner en práctica con los estados unidos bueno eso hay estados unidos tiene que analizarlo por último el partido de eeuu de ser la prueba del objetivo si pero ya los muchachos saben se han enfrentado a eeuu este tres veces ya y han estado a punto de ganarles yo creo que esta cuarta vez hay que aspirar a ganar y bueno mi gente ahí tenían ustedes las declaraciones de hugo pérez y mauricio cienfuegos hay un par de nombres que podrían entrar también en esta convocatoria que lastimosamente no están pero ojalá los jugadores que están aprovechen la oportunidad rindan porque ya lo dejó bien claro el profesor hugo pérez que deben rendir para seguir siendo llamados a selección comenten ustedes también qué opinan acerca de las declaraciones de mauricio cienfuegos ve bastante bien que nos enfrentemos a honduras ya que lleva su artillería pesada y aspira a ganarle a los estados unidos sin más ya saben que lleva la selecta el salvador y las compu sobre todo y son revueltas suscríbanse al canal que es totalmente gratis nuevamente recordarles estaremos transmitiendo este partido y el de eeuu y nos vemos en un próximo vídeo